¡Vamos arriba! ¡Buenas noches, República Dominicana! ¡El hombre otra vez! ¡Explota el hombre! ¡Viene bomba! ¡Vamos arriba de una vez con el tema de la cita que se le hizo al traidor canciller de la República Dominicana! ¡Al maldito traidor! ¡Porque eso es lo que él es! ¡Un traidor! Tras la cita que le hizo Iván Lorenzo, el senador Iván Lorenzo, citó a este hombre al Senado de la República Dominicana. Pero total, en el Senado, ese grupo de delincuentes, senadores, de una vez se apandillan del PRM a proteger a su traidor. Porque ninguno sirve, ni sirve el traidor, ni sirve los senadores que lo apoyan y que lo abanderaron y que lo protegieron. Señora, este canciller fue citado por toda la diablura que ha firmado, callado, en nombre de este país. Que cuando la República Dominicana descubra toda la diablura que ha hecho este canciller y ha hecho este PRM, aquí va a haber mucha sangre. Y si este país no se tira a la calle, coño, si este país no se tira a la calle, y le doy un ejemplo a estos bandidos, nosotros estamos vendidos completamente. He vendidos, República Dominicana, nosotros estamos vendidos al 100%, y si no enfrentamos a esta gente en la calle, a nosotros nos va a llevar el diablo. Se lo estoy diciendo, a esta gente le dan cuatro años más, le dan cuatro años más. Y nosotros, yo se lo juro que no tendremos país. Pero vamos a ver, la discusión y la cita, la invitación, interpelen a este buen sinvergüenza. Y tránquenlo por traidor, porque a mí me vienen persiguiendo, a ellos enemigos del gobierno. Me vienen persiguiendo y asediando, y entonces a este traidor lo tratan como rey en el Senado. Director, colóquenme, hágame el favor, la preguntita de oro que le hizo Iván Silva, a este traidor, que tendría coño que agarrumbar y entrar en la batalla soberana. Adelante, Director. Presidente, pero yo hice una pregunta concisa, usted le ha llamado la atención ya a cinco senadores, porque no han hecho preguntas concisas. Yo le hice tres preguntas bien concisas al Ministro. El Ministro no me ha dicho nada, es decir, yo quiero que sea conciso también. ¿Por qué él firma un tratado? ¿Por qué él firma un tratado que viola la Constitución? Ese es su criterio, el Senador, discúlpeme. Ese es su criterio y eso está en el Tribunal Constitucional. ¿Y usted es el que lo firmó? Eso está en el Tribunal Constitucional, como le dije. Vamos a esperar a ver qué dice el Tribunal Constitucional. Y este mamotreto, Ministro, ese tema está fuera de orden. Eso es lo que yo le estoy preguntando a usted. ¿Por qué lo firmó ese mamotreto? Sométase al orden desde entrada, él dijo todas las instituciones que firmaron ese acuerdo. Vamos a esperar a ver qué dice el Tribunal Constitucional. Yo aquí no veo a nadie más. Así es, la Armada de la República, la Armada de la República, Anamar, el Instituto Cartográfico, todos somos violadores de la Constitución. De acuerdo a su criterio, su criterio. Vamos a hablar, Senador. Vamos a respetar al invitado. ¿Qué es lo que van a respetar invitados, sinvergüenza, Presidente del Senado? Usted es un sinvergüenza, coño. ¡Claro! Que lo va a pandillar y lo va a proteger. A la gatica de María Ramos. Se apandillan estos delincuentes del PRM y se defienden uno con otro. No fue el que firmó, coño. Fue el que vendió a la República Dominicana. Ese traidor no hubiera estado citado ahí, no. Ese traidor no hubiera estado en el 15 de Azoa, coño. Ahí es que ese traidor tiene que estar. En el 15 de Azoa. Y este país, coño, tiene que empezar a hacer justicia, coño. Porque contando con estos delincuentes, estos delincuentes se van de ahí, ahorita cogen un avión. Y se les importa lo mismo, coño. Más sin embargo, nosotros que estamos detrás de, defendiendo nuestro país a sangre y a fuego. Es que no estamos chupando el solvete aquí. Mientras estos bandidos, porque son un grupo de bandidos, coño. Sí teme a mí para decirle, bueno, a mí ustedes me pueden trancar. Pero a ese rastrero hay que trancarlo. Yo quiero que lo tranque junto con mí. Los dos cogemos casas, coño. ¿Cuántas rastrerías en este país, coño? Pero yo voy y lo digo. A nosotros no está bueno que nos pase. Pues bugarrones que somos, coño. Pues reguere bugarrones. Está aquí mi comentario. ¡Gracias!